Dice que ya vimos que ha tenido varios hierros esta sección y que algunas no han sido noticias faltas. Algunos son artículos de opinión, presidente. Tengo un problema, ¿qué preocuparnos? El que nada debe, nada teme. Apúntele bien. O sea, si estamos bien con nuestra conciencia, ¿qué nos vamos a preocupar? Imagínense cuántas calumnias e insultos recibo. Así es. Tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien. Pero tiene una sección. No me amargo, o sea, no pierdo el sentido del humor. Estamos metidos, estamos acostumbrados a un sistema. De corrupción. Y de repente ya no podemos seguir medrando. Pues entonces nos llenamos de coraje y hasta de odio. El otro día que íbamos a mostrar el mensaje del presidente del tribunal electoral. No lo vaya a poner otra vez ya. Ya lo vimos. No, ponlo, ponlo. Pero es tu opinión. Porque no, 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 claro, que hay que ponerlo. O sea, para que me dice Jesús, ¿pero completo? Pues claro, completo. ¿Cuál problema hay? O sea, que estoy… Ya déjalo, sí, ya no lo pongas. Estoy chocho, pues ya, ya lo he dicho. Soy el presidente en la historia de México de más edad. ¿Lo investigaron? ¿Era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Entonces, tira la piedra y esconde la mano. O sea, yo no fui. Debería decir si es falso o no, imagínese. Claro que es falso, claro que es falso. El mensaje, el mensaje. Ah, no, 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 no. Son capaces de eso y demás. El pensamiento conservador es muy autoritario y muy hipócrita. Y son, que quede claro, clasistas, son racistas. Discriminan y muy corruptos. Su dios verdadero es el dinero.